... Su primera agarrada es Steven Fernández por el Candelaria, Samuel Díaz por el Tamarca. ¡Gracias! 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 Su primera agarrada es Steven Fernández por el Candelaria, el otro partido por el Tamarca. ¡Gracias! 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 Su primera rama, Abel Herrera, por el gran del área, Edwin López, por esta banca. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Con empate a la tercera ganada, Steven Fernández por el cantelado de la San María Pobre Camargo. ¡Gracias! 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 Tercera ganada por el cantelario de la San María Pobre Camargo. ¡Gracias! 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 Ko삭 Rodríguez por el cantelario de la Olive y por el cámarca. Amigas, pregunta. Una buena pasión. ¡No, de la maja! ¡Nos vemos! El Sergio de Perono! Joaquín! Hola, Última Sani! Robertoصuffe! ¡Vamos! ¡Vamos! Maldicación a Javier Incompacio Seguida la garante de la guitarra ¡Vamos! Tercer a la Javier Contador Miguel Cabrán Fallaújo, el marcador parcial. Con el patrullo, el tercero de la milenio de la candidatura de área, Edwin Gómez, por el tabaco. 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 Tiempo de lamentario, primera ganada, se va a ganar. Se va a ganar, Juan Raúl Tardoso con el cartelaria, Lorre Montín, Roberto Cabalco. Se va a ganar, Juan Raúl Tardoso. Primera ganada, Juan Raúl Tardoso con el cartelaria. Primera ganada, Juan Raúl Tardoso con el cartelaria, este encoque por el tamano. Primera ganada, Juan Raúl Tardoso con el cartelaria. Con la primera separada y dos manifestaciones para cada luchador se enfrenta. La segunda, Steven Fernández con el cartelaria, Sociales y García por el tamano. Primera ganada, Juan Raúl Tardoso con el cartelaria. La segunda, Juan Raúl Tardoso con el cartelaria. La segunda, Juan Raúl Tardoso con el cartelaria. El cartelaria, Juan Raúl Tardoso con el cartelaria. ¡Gracias! 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 Su primera carrera, Jorge Marni por el Candelaria, José Alessi García por la Tamaña. Primera carrera, favorito, el ganador del Cárdenas. Su primera carrera, Juan Pablo Cardoso por el Candelaria, y el área de Álvarez por el Tamaña. ¡Guil de la Junta! ¡Gracias! 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 Amorestación al colon todo en el plazo, en el plazo, en la posición inicial de breath. ¡Gracias! 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 ¡Amercacía administradora por la defensa de la profesión especial de TV! Segunda de la misma Magalhães ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Su primera ganada, Paolo Pérez, por el gigante de la VIA, es Cherebro Rodríguez, por el tamajo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Enrique Lorenzo por esta marca por la primera sin favor ¡Gracias! 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 Sustificando Segunda para el luchador de la tarea Primera para el luchador de la cantina ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos más, vamos, vamos! treadels 3 ¡Aplausos! 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 Se le daba a la fe de la luna del campeonato. ¡Gracias! 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 Segunda gargada, se agarrada. Por tener una monetación de luchadores, y se da que no hay que ir a luchadores de la terapia, por el mejor mejor que no hay que ir a luchadores. ¡Gracias! 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 Subirán agarradas, Jaime Rodríguez, por esta área, a Juan García, por esta mano. ¡Gracias! ¡F reveal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Primera garrafa de la luna del octobal. ¡Vamos! 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 Segunda garrafa de la luna del octobal. El patelaje de la luna del octobal. El patelaje de la luna del octobal. ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! el ventamano ¡Gracias! 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 ¡Tiempo del avDadio! ¡Primera garrada senera la tarde! ¡Síada! ¡Bien! 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 El segundo atacaba, Mado Veres porque en cantelaria Saúl Hernández. Por el Tamarca con la primera, su favor. ¡Gracias! 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 Segunda parada con la misma garrada. Segunda garrada favorable, el luchador de esta mano. Su primera garrada, Jorge Martín por el Candelaria.